Besita a la mamá, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, qué guapo eres! ¡Otro besito! ¡Ay, dame otro besito! ¡Otro besito tú! ¡Dame otro besito! ¡Ay, qué guapo que eres! ¡Madre mía! ¡Ay, guapo! Hola. 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 ¿A Dayan? ¿A Dayan? ¿A Dayan? ¿A Dayan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.